El grupo Macri es Sogma, Sideko, Iexa, Shima, entre otras. Familia Caputo, Mariana Marcheschi, acompañada por Natalia Incoya Garay. Entonces, resulta curioso que aparecen tres personas que oraron en mi contra en fotos en sectores políticos kirchneristas, en sectores políticos ligados al fit, pero después aparecen esos mismos personajes que terminaron en medios de comunicación, fotografiados, y no en medios de comunicación, sino antes de ocupar medios de comunicación, con Leandro Maffioli, porque Leandro Maffioli era apoderado de Sogma, y después el otro apareció con Juan Pablo Picardo y con Jorge Pereira. O sea, son los que estaban con Carlos Grosso y con Luis Caputo, esos chabones. ¿Me entendés lo que te digo? O sea que yo me replantearía eso de que los sectores políticos a los que les pedí ayuda en realidad querían enfrentar al macrismo. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto. Además, sin ir más lejos, la revista Crisis, es una revista que tuvo siempre a Viviana Cerruti, pariente de Gabriela Cerruti, y Crisis, durante mucho, gran extensión de tiempo, le pegaba palo y palo al kirchnerismo. Entonces a mí me parece un poco hipócrita la situación de... Porque, no sé, hace falta que lo explique. Por ejemplo, Orlando Salvestrini es completamente macrista, y sin embargo, le hicieron la prote también. Cuando, o sea, ante la disyuntiva de dejar de censurarme a mí o protegerlo, le hicieron la prote. No sé. Me quedo pensando, ¿viste? Me quedo pensando que... ¿Cómo es que piensan que va a venir la izquierda? No tengo idea. No tengo idea. Y después, sobre la administración pública, se hace... compra de... módulos operativos, y hay más módulos operativos en algunos sectores del Estado, del Estado Administrativo Macrista, ¿no? De que la cantidad de operarios que hay para dichos módulos, y lo podríamos aplicar a lo que ocurre en la educación en la Ciudad de Buenos Aires, o lo que ocurre con vehículos en ciertas otras secciones del Estado. Entonces, el tipo recorta empleados del Estado, recorta un montón de... recorta sueldos, recorta... mete impuestos, sube... el costo de vida del consumo de cosas básicas, como luz, gas, comida, vivienda y demás. Y sin embargo, se gasta la guita en cosas que no va a gustar. Gracias.